Ahí estamos, hemos vuelto Hemos vuelto Vamos de vuelta chicos, hemos bajado el bitrate, a ver si con eso conseguimos la recomendación mejor, que la gente entre en directo Vamos Vamos a ver Que no sé si está actualizado el chat A ver, clasificación Alertas, estamos en directo Las alertas las dejo Modo de tal Igual ahora empieza a recomendar, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Fijar comentario, invitar, no Ay, ahora no me sale No me sale el chat emergente Vaya por Dios Ah, vale, es aquí Emergente Emergencia vagina, no Emergente Emergente amigos Debemos cambiar el bitrate, a ver si eso nos mejora el alcance No sé Eh, es el agotamiento de Facebook No lo sé Pero cuando he subido el bitrate Ha entrado menos gente Aunque sí que se puede cambiar la calidad del directo Iguales muchos son niños pequeños No saben y cuando entran ven que se ve Muy lagueado y se van enseguida Puede ser, ¿eh? Puede que tenga que ver Porque ya te digo, con 4.000 de bitrate Me entraba mucha gente Con 6.000 Mec Muchas gracias Jesús GP Por lo compartido Muchas gracias Quizás sea eso Será que Facebook igual con más bitrate Va peor No lo sé Estamos haciendo pruebas Mira, más espectadores Sí, sí, sí Es el bitrate, ¿eh? Ojo 4.000 de bitrate No es que se vea la gran cosa No se ve de la leche Pero oye Si sirve para que la gente disfrute mejor del directo O lo ponemos a 4.000 y ya está Que tampoco me pasa nada Aunque yo podía ponerlo No sé En vez de a 9.000 Podría poner a 90.000 de bitrate Si quiero Pero Pero no sé Aquí lo importante es que la gente pueda ver el directo bien Y si tengo que bajar el bitrate Para que la gente pueda ver el directo Porque igual no tienen un internet muy alto Pues lo bajamos No pasa nada ¿Verdad que sí, chicos? Nada, nada Todo tiene truco Vámonos ¿Qué tal viene el directo, chicos? ¿Hay petardeo de micrófono? No, ¿verdad? No hay petardeo Porque ayer me petardeaba un poquito el micrófono Me petardeaba, papá Pues mira Ha mejorado el bitrate, ¿eh? Ha mejorado Ha mejorado, ¿eh? Ven, ya está Fácil Todo tiene solución Menos la muerte Bueno Ahí tenemos nuestro tobogán, chicos Para llevar los aldeanos a la granja de hierro ¿Cómo lo ven? Sí, sí, sí Mira que hay razón Madre mía, chaval Si es que soy ya Soy ya Ya soy lobo de mar, chaval Soy perro viejo Ya, tío, en esto Ya se nota Se nota Soy perro viejo Y seguro que si bajo el bitrate a 2.500 Estoy seguro que todavía mejoraría más la cantidad de gente en el directo Porque estamos a tener alcance a países que igual No todo el mundo tiene un internet de altísima calidad, ¿sabes? Tiene internet más sencillo O están jugando Me están viendo de cualquier parte los pobres O incluso igual me están viendo con datos Es que no lo sé Pero se nota ¡Vámonos! Vale, entonces esto aquí Vamos a poner el otro aquí Nos faltaría Voy a hacer una técnica de agua infinita, ¿vale? Observen, chicos Técnica de agua infinita Vamos allá Técnica de agua infinita Pones el agua ahí Pones el agua aquí Y ya tenemos agua ahí Aquí no sé por dónde el agua se está saliendo Ah, sí, se está saliendo por ahí Vale, perfecto, body Ok Pues muy bien, muy bien Saluditos Saluditos a todos, chicos Agua infinita, bebé ¿Cómo lo ven? Agua infinita Hacen un cuadradito Ponen agua en cada esquina Y ya da igual donde saquen el agua Que siempre se queda el agua infinita Ahí ya Tiroi Tiroi ¿Ves? Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa, ¿ves? Esto ya es otra cosa Es el vitrate Lo que hace que la gente no pueda ver No entra directo Es el vitrate, bebé Es el vitrate ¿Ves? Y aquí está ya el agua infinita también Vamos a expandirla ¿Ves? Cuando el agua se estanca Infinita Aquí ya está Aquí ya está casi Aquí ya está Ya está el agua infinita, bebé ¡Vámonos! Saluditos a todos los que están directos Bienvenidos Ahora empieza el rock and roll Hay que preparar aquí Una zona Están por aquí Todavía hay chiquillos Hay que tener cuidado ¿Vale? Hay chiquillos Tenemos que esperar que crezcan los chiquillos Tienen que crecer Los chiquillos tienen que crecer Si no Muchas gracias Muchas gracias al like Nos ha dado José Matape Y Jesús Que ha compartido mucho directo Muchas gracias Jesús Muchas gracias ¿Alguien quiere cerdo? Cerdo para todos ¿Qué tal el juego? ¿Se escucha muy alto? ¿Escucha bajo? A ver cómo está la cosa Hay que tener cuidado Porque están los chiquillos Y se pueden salir Vamos a mirar por arriba A ver qué hay Muchas gracias a Delia Peña Cruz Por el like ¡Saluditos! Míralos, míralos ¿Qué pasa, amigos? ¡Ha crecido uno! Este no ha crecido ¿Alguien quiere El elixir del amor? Toma Vamos Enamórense todos Ahí, ahí, ahí ¿Ven si se enamoran? ¡Ay, no! No se van a enamorar Me falta poner la cama Si no, no se van a enamorar Claro No he puesto la cama Si no pones la cama No se enamoran Vamos a poner la piedrecilla Tenaga Salud de México, Sonora ¡Perfecto, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido cambiar la calidad Del directo Y enseguida la gente ha entrado Eso es porque No pueden ver bien el directo Por eso no entraban Ya está solucionado Ahora ya tenemos Por nuestro vivo normal El de 20 20, 30, 100 Por ahí va Incluso creo que si lo bajara En vez de bitrate A 4.000 Lo pongo en 3.500 Más gente no vería ¿Qué tal se ve directo? Jesús, ¿se ve bien? ¿Se ve bien, Jesús? ¿O no se ve bien? ¿Cómo se ve? Gracias, Jesús Yo también te quiero Brian, gracias por el like Gaysbert González Gracias por el like Rosy, gracias por el like Everrolón Gracias por el like Delia Peña ¿Te he saludado? Gracias también Bueno, aquí pueden ver El invento de la Coca-Cola Esto es una granja de hierro Y esto es un tobogán Metemos una barca Sacamos el aldeano Lo metemos en la granja de hierro Y ya está Y a farmear ¿No? ¡Yii! Una cosa tan sencilla Como puede ser Poner un bitrate alto Se ve muy lagueado Para mucha gente Que va a entrar al directo Y se pierde Se pierde la gente Por el camino Vale, Santiago Gracias por tu like, amigo Bueno Pues lo que nos queda ahora es Vamos a hacer Unas trampillas Un bote Y vamos a hacer un truco El aldeano Mide más de dos bloques Pero nosotros no Nosotros medimos un bloque Un bloque y casi dos Pero no llegamos a dos bloques de altura Entonces ponemos unas trampillitas Y los aldeanos Podrán pasar A ver si tengo por aquí Tronco Madera Sí Aquí tengo madera Vamos a hacer Dos trampillitas Hay que hacer el bote Por lo tanto Necesitaré Una Una pala No Me falta Tablón 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 Vale Ya tenemos por hacer La pala Perfecto Y ahora si no Ahí está La barca Perfecto Ya tenemos el sistema preparado Chicos Ahora vean como se hace Ojo Se ve chido Hola ahí Maravilloso Porque claro Ustedes me ven con la tablet O con el móvil ¿No? Me ven con el celular Con el celular O con la tablet O con el laptop Bueno Con lo que sea Claro que sí Si es que lo ideal sería Que cada uno Cuando entrara al directo Se le pusiera automáticamente La resolución que puede ver Pero yo creo que el problema Está en que Facebook Te pone la resolución A la que está el directo Y mucha gente Pues si lo pongo muy alto De calidad Se le ve lagueado Y no entra Y dice No se ve bien Y se va Tengo que bajar yo El bitrate O sea la calidad del directo Para que la gente Con una conexión normal Pueda verlo bien Además si me ves en el móvil No vas a notar la diferencia De verlo a 480p casi Que verlo a 720p O 1080p O sea no vas a notar Casi la diferencia No vas a notarla Así que Es malgastar recursos También por mi parte Sería Es malgastar recursos Bueno Vamos a poner aquí Observen la jugada Chico ¿Vale? Vamos a poner aquí Unas trampillitas Si no hay chiquillo Bueno si hay chiquillo Que se escape Me da igual Miren Píquense la jugada ¿Eh? No puedo subir Ah no puedo No me dejas No puedo Bueno Pongo la barca Vale pues Espérate Voy a Tapar esto Para que no entre Ningún mob malo Y voy a dormir Voy a dormir Y ya vuelvo Y subimos a aldeanos Ole Ole ahí al directo Vámonos para arriba 56 espectadores Si es que lo sabía yo Sabía yo que había que ponerle La resolución Adaptada Para que nuestros amigos De Latinoamérica Puedan vernos Nuestra familia Nuestra familia De allí de América Madre mía Que grandes Claro que sí Claro que sí Ahí estamos Vamos a dormir Vamos a sacar camitas Y vamos a prepararlo todo Vamos a prepararlo todo Camitas frescas Camitas frescas Por aquí Y ahora vamos a Ojo Creeper Cuidado Viene Creeper Mira Creeper Corre, corre Que viene Creeper Vámonos Pura América Sí, sí Aquí en España Aquí en España Facebook no existe Yo Toda mi gente Son de Son de Latinoamérica Ustedes son mis hermanos Yo aquí Aquí en España No me quiero A mí en España No me quiere nadie A mí en España No me quiere nadie Yo un día Me voy a mudar Me voy a Latinoamérica Con mis amigos Con mis compadres Me voy a México Y ya está Que me quieren más que aquí Me van a querer mucho más Vámonos Gracias a Javier Jesús Reacción de transmisión Derlin Vallesillo Jesús Yael John Aymar Brian Santiago Gracias chicos por el apoyo Al directo Bienvenidos todos Sean este humilde Creador de contenido Que lleva ya Desde 2016 Creando contenido Chicos Soy un abuelo Buenas noches Games Ah Tío Ah no ¿Por qué? Sácame de España Sacarme de España Chicos Sacarme de España Porque esto es Esto es invivible Loco Yo viviría mejor En un país latinoamericano Que aquí Porque si yo gano dinero Y tengo que hacer aquí Los impuestos y todo Se me quedan nada Pero si yo Ese mismo dinero Lo hago en un país americano Pues voy a tener Mejor vida y más dinero Porque no voy a pagar Tantos impuestos Y porque va a valer Más mi dinero allí Que aquí Una realidad Míranos Aquí están Ey ¿Qué pasa bro? Vamos con el primero Vamos Véngase Suba 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 No quieren venir Habrá que empujarlo Cariñosamente ¿No? España es para ricos Sí Es una caca Bueno A ver ¿Quién quiere venir? Han crecido todos Hay que empujarlo Un poquito Espera Ahí Espera Aquí voy a subir El truco es el siguiente Yo me meto dentro Pongo la barca Y nos vamos Y... Vámonos ¡Yuuu! ¡Vamos! Pongo la segunda cámara Esta Bien chicos Miren que bonito Nanani Nanino Nananino Nananinonini Nananinanino Y nos vamos a la granja Fácil ¿no? Luego allí Les cierro un poco Y ya está España es para ricos Sácame de España Sí, sí, sí No Y la cosa está así Ven Con tranquilidad Vamos subiendo Y esta es la mejor manera De subir a aldeanos ¿Sabes qué me dice? Pero es que es muy difícil Subir a aldeanos A una granja de hierro En lo alto Ponle un puente Papá Póngale un Un tobogán De estos Ya está Le pones un tobogán Y pa'lante Claro que sí La vida es para los valientes Vamos, mira Vámonos Venga, hasta luego José, descansa Saluditos Vaya por Dios Espérate Ahora tengo que Cuidado Ahora la corriente Me va A ver Voy a ver si puedo Vale, ya tapé Perfecto Vale Y ahora Para que el aldeano Se meta aquí Vamos a poner La camita Ah no Ya había una camita allí ¿No? Puse una camita ahí Qué susto Casi me caigo Una camita ahí Y Vale Ya está el aldeano Ahí subiendo ¿Sí? Qué bonito Ah, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tu minuto de fama ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Tu minuto de fama Perfecto ¿No? Vale Ah, vale Que es un Es un hater Del Minecraft No Eso Eso Ya está A descansar A descansar Le hemos mandado 15 minutitos de descanso Que le vemos Que está muy estresado Pero bueno Oye Así así Gracias por comentar Bueno Vay Bueno Bueno Lo que me ha dicho Ay lo que me ha dicho Vamos a tapar aquí Voy a llevarme una mesita de estas Y esta también Ah, mira, han criado Han criado otro, eh Han criado otro Voy a volver a subir Voy a poner las mesas de crafteo De todas maneras, amigo Luis Aunque has querido molestarme Quiero que sepas que tus comentarios en el chat Generan ¿Cómo se diría? ¿Cómo te diría yo? Generan Reacciones, sería, no Generan movimiento, digamos, ¿no? Generan Interacción Y eso me ayuda Así que, aunque me has querido fastidiar Me has ayudado, así que gracias Me has ayudado, en verdad Ahí tenemos dos mesitas Y ahora supuestamente el aldeano se metería aquí ¡Eh, que me muero! Voy a hacer unas puertas Voy a hacer unas puertas De hierro Porque si no la hago de hierro Las pueden abrir Hay que hacerla de hierro, la puerta Así que voy a pillar hierro Y voy a hacer una puerta Ah, pues no me llega No me llega Habrá que taponar directamente Habrá que taponar la salida Pero no pasará Todo bien Si lo que hubieras hecho con las escaleras fuera más fácil de subir Si lo que hubieras hecho con las escaleras No, no Es mejor así Hame caso Es mejor así Es más Tardas más Pero yo no tengo prisa Entonces, como yo tengo que crear contenido Para hacer tiempo No tengo prisa No tengo que hacer las cosas rápido ¿Sabes? No tengo prisa Es mejor ir sobre seguro Que intentar ir de prisa para acabar antes Porque a mí, sinceramente, no me interesa acabar antes A mí lo que me interesa es al revés Alargarlo lo máximo posible O sea, lo que tú tardas 5 minutos Yo he tardado una hora ¿Por qué? Porque como crear de contenido Yo tengo que estirar el chicle Así que me viene bien Es el modo fácil Ahora habrá que ver Cuando se haga de noche Meter el aldeano dentro Y ahí ya se queda ¿No? Ylori 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 Aquí lo que interesa es que se queden dos aldeanos Por lo menos ahí arriba Para que empiecen a generar Y lo voy a Que sea lo que Jesus quiera Voy a agarrar este agua ahora Y voy a quitar este agua de aquí Voy a taponar por aquí Y vamos a ver si el aldeano se mete en la zona ¿Vale? Vamos a ver si el aldeano hace las cosas bien Y se va A la mesa No me falles, eh, amigo Voy a taponarle las posibilidades Vale, solo puede ir ahí Solo puede ir A donde yo quiero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hace Sal de ahí, amigo Sal de ahí Sal de ahí Es por aquí Venga, venga, venga A ver, a ver Ojo No, no, no No, no, no Váyase, váyase por ahí Ahí está su casa Ahí tiene una cama Ahí tienes una cama Ahí tienes una cama Ahí tienes una cama, loco Estamos taponándole Todos los caminos Para que vaya Al sitio Tienes que ir aquí Mira, ven Es por aquí Vas por aquí Y tiki, tiki, tiki Das la vuelta Y te metes aquí ¿Cómo lo ves? ¿No lo ves? Venga, vamos 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 a aldea nortícola A ver, pues aquí puede entrar Mira, por aquí Bueno, a ver si se va a caer por ahí abajo Esperemos que no A ver si entra Ay, ¿qué pasó? Ay, que me voy a morir Está peleón, eh Está peleón Pero somos pacientes Muchas gracias a Soranei Castrillón A Luzman Rubio A Mario Solís A Mauro Calderón Gracias por lo like, chicos Saluditos ¿Dónde está el aldeano banano este? Se ha metido ahí otra vez Hay que tener paciencia en el amor A ver si se mete por ahí Y se acaba colocando donde creemos Crucemos los dedicos Vamos Venga, aldeano banano Tiene usted que entrar a su camita Vaya a la camita, aldeano banano Venga Vaya a dormir Está peleón ¿Por qué no se va a dormir? Hombre Hombre, ya Vaya a dormir Vaya a dormir ¿Por qué no se va a dormir? No entiendo Está ahí la cama Mira, ahí está la cama Y no va Bueno Tengamos paciencia Se ve que es un poquillo tímido Voy a hacerle aquí el caminito Venga Ah, suba Sube, aldeano banano Sube, aldeano Que vienen los zompis Mira, ahí hay uno ya ¿Ves? Mira, mira todo lo que viene Mira todo lo que se han hecho ahí abajo Chaval, se ha montado un guateque Se ha montado una fiesta Míralos, míralos Ahí vienen todos Vamos a iluminar esto Fíjense Míralos, míralos Míralos Vienen de after hours Los jodidos Mira, mira Les pegaré con el hacha Pero ¿por qué no sale de ahí? No lo entiendo Sal de ahí, tío Métete ahí No quiere Es un Es un peleón, eh Es un peleón Viene el zombie Viene el zombie y el esqueleto Me cago en la leche Se complica todo Se complica A ver si sube y le pego Cuidado Que viene Que viene Meter un madrazo Es verdad Hay que pegar una Hay que hacerle Hay que utilizar Técnica chancleta Hay que chancletearlo Al aldeano No, me van a pegar a mí Aldeano chancletero Espera, voy a tirar un poco de agua A ver si se sale A ver si se va Madre mía El aldeano banano este Ahora, vete ya para adentro Jodío Vete para allá Vete No me lo puedo creer Es el aldeano Es el aldeano Capullo de Lely A ver, a ver Ojo Vete a dormir, boludo Váyase a dormir Está para empujarlo, eh ¿No? Está para empujarlo Lo voy a empujar Verás tú que pronto acabo Pero bueno Aldeano banano, tío Igual lo ahogo Mejor Váyase, váyase Váyase Ala A cagar Pérete para adentro Ah, bueno Y hay un creeper Y hay un creeper abajo Mira, mira, mira Uy Se ha caído Mis pelotas Esto es un momento delicado, chicos Se ha caído Bien Se ha caído, se ha caído ¡Ey! Se fue a dormir el aldeano ¡Vámonos! Bien Bien Ahora no tengo No tengo piedra Para tapar Bueno Ya tenemos Nuestro primer aldeano En la granja, chicos Éxito Bien 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 No ha costado tanto, ¿no? Ha sido fácil Mentira Ha sido muy complicado Pero ha estado bien Ha estado bien Lo hemos conseguido Que es lo importante Hemos llevado el aldeano banano A su sitio Ahora vamos a poner Una antorchita ahí dentro No sea que aparezca algún mob De la vida Vamos a poner una antorchita ahí Que igual se mete un mob ahí dentro Y no la lía, ¿no? No la puede liar Hola, soy Nueva Hola Mayeli Bolaños Ceron Saluditos ¿Qué tal? Bienvenida ¿Qué tal ven el directo? ¿Les va bien? ¿O les bajo más la resolución Para que se vea mejor? Ustedes me dicen, ¿vale? Me avisan Si se ve bien, perfecto Y si no, pues le bajamos la resolución Para que se vea mejor Mira, ese está ahí metido Hasta luego, maricarmen Mira, que hay uno esperándome Vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Cierra, 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 cierra Uy, que vienen todos Vienen todos a pedir la hora No me dejan dormir Uy, hay uno llamando a la puerta No, 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 no 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 me rompáis la puerta No Uy Hay unos cuantos, ¿eh? No me rompáis la puerta Duerme Eso intentaremos A ver si me dejan No me dejan Están todos llamando a la puerta Son testigos de Jehová Dicen que cambie de creencia O algo así Que cambie de creencia O no sé qué más A ver No, de momento no puedo Por cierto, un consejo, ¿eh? Nunca Rompan la cama Donde duerme normalmente O sea, ustedes duermen una cama Siempre No la rompan nunca ¿Por qué? Porque en caso de que Se mueran por lo que fuera Y no hayan puesto la cama Otra vez Aparecerán en el lugar cero O sea, donde empezó la partida Desde el principio Y tú imagínate Que te has hecho una casa A 300 bloques O 500 bloques De donde empezó todo Lo que te puede pasar Lo que me ha pasado a mí Que me acabo yendo al garete Así que nunca, nunca Rompan la cama Quiero dormir Quiero dormir No me dejan Los voy a arremolir a todos aquí No me dejan Pásala, no pasa nada La cabeza, la cabeza Ahora Ahora que ya puedo dormir Tampoco Vayan por Dios He muerto para nada ¿Verdad? Espera, voy a fusionar Las hachas Las fusionamos Y le damos un pesito ¡Hala! Me he cargado la antorcha Espera, voy a ponerla otra vez La voy a poner aquí esta vez Que alumbra más, ¿no? ¡Bien! He podido dormir, loco ¡Vámonos! Haz un hoyo en la tierra Para poder dormir En modo gusano No En modo gusano ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Es el sonido de la victoria Se están quemando, bebé Se están quemando Huele a cocinao Es el olor de la victoria Vamos a guardar este hierro Más zombies Voy a traer otro aldeano más Voy a subir por aquí Ya tenemos una aldea Corre, corre, corre Uy, qué bueno Vamos para arriba, chicos Vámonos Tirori Tirori Hay un aldeano aquí esconmetido Lo tengo un poco Ahí está Lo tengo un poco contra su voluntad Pero él me entiende Él sabe cómo funciona la vida A ver, vamos a poner aquí el agua Voy a sacar todo esto Voy a poner aquí La tierra Y vamos a traer el segundo aldeano Y ya con dos aldeanos debería ser suficiente Ya con dos aldeanos tendríamos suficiente Ahora rompemos esto Y que vuelva a fluir el cauce ¿Vale? Nos ponemos en la barca A ver si puedo poner la barca No, pues no puedo Espérate Quito esto Vale, ahora voy a poner la barca Vámonos 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 Yupi Miren qué guapo Y vamos a ir por el otro aldeano Epa Vale Veo que todavía está el chiquillo Todavía hay uno que es pequeñito Todavía hay uno que es pequeñito Ven, están ahí Y todo esto Ven Los aldeanos no pueden salir Porque si pones una trampilla arriba No caben El único que puede salir es el chiquillo El chiquillo es el único que puede salir Pero bueno, el chiquillo me da igual Hola ¿Cuántos hay? ¿Me puedo llevar al chiquillo? No, al chiquillo no me interesa Vámonos Venga, dos Dos aldeanos Ay, no Dos no Porque no me cabe No tengo rienda No Dos no Ay, le pega uno Ese ya me ha subido los precios Vale, vámonos Vámonos Yuu Vámonos al de anillo Vamos Vamos al de anillo Vámonos Me he tazcao Vea Hirori Hirori Y todo esto para hacer una granja de hierro Pero es que claro Si lo haces en lo alto Se hacen mucho más golems Que si lo haces abajo Porque no tienes competencia de spawneo Pero bueno, bien ¿No? Muchas gracias a Erika Rubi, Daniel A Lizzy, Rendon Arevalo A Juan Esquila A Alex Tellez Gracias chicos por el saludo Bienvenidos Al directillo de GameSpain Ya estamos cerquita De los cuarenta mil seguidores Papu Soy el último español en Facebook Amas de verdad Bueno, el último español no pagado Porque yo vengo por amor No vengo pagado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Me voy Que me voy No, me fallan los controles Se me ha quedado el aldeano ahí Espérate Se me ha bugueado Espérate Vamos 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 A ver si puedo subir por aquí No Espera Voy a poner un bloque En esta parte Hay que ser rápido Joder No veo nada Pero No A ver No pasa Está todo controlado Bien Espera Ya está Ya está ¿Qué ha pasado? Hasta luego No ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el aldeano Tío Pensaba que está dentro de la barca Espera Hay que volver No te vayas al aldeano No te vayas todavía No te vayas Por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía Llora cuando dice adiós Quiero subir Bueno Ha sido un pequeño percante Subsanado alegremente Hola Lucíao Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien chicos? ¿De dónde son? Yo soy un español Perdió en Facebook El último español De Facebook Vamos a ver Ahora sí Pero bueno No consigo subir Ahora Vale Me quedo aquí Ahora sí Vale Ahora sí Ahora está perfecto Vale Ya tengo el aldeano aquí Vamos a Evitar que se baje Poniendo aquí unos bloques Y que solo pueda ir Por ahí ¿Vale? Solo va a poder ir por ahí Ahora tengo que hacer que se meta ahí Así que voy a quitar este trozo Voy a quitar esto de aquí Y voy a quitar este de aquí Vale Y voy a poner este aquí temporal Por si acaso no se quiera suicidar Y ahora ya se meterá para adentro ¿No? Se meterá para adentro Venga Bien Ahora métase usted para acá Métase usted para acá Venga Venga Mira 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 que bueno Mira que bueno Mira 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 que chulo Ven Ven Mira 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 que chulo Pasa Pasa No ¿Dónde vas? Espera Que se ha hecho Que está remolón Está remolón Pasa Pasa Mira Mira que chulo Mira mira Aquí Entra ahí Mira que guapo Mira que chulo Mira que no se me suicide Ven Esta es la casa Aquí van 12 ¿Vale? Aquí van 12 Y en el otro lado van otros 12 O sea son 24 Son 24 Y arriba tenemos las piscinitas Donde van a caer los golems Mira Se están haciendo amigos Pasa Pasa Venga Venga para allá Venga Venga Te caigas eh No te caigas No te caigas Venga pasa Pasa Tú también Pasa los dos Venga 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 a dormir Venga remolones Vamos Venga chicos Díganle algo en el chat Díganle algo Vayan para adentro Vayan para adentro amigo Que onda Vamos Venga Venga No hay camino posible Solo hay un camino Ese es el camino Ese es el camino Y también será el tuyo No Bueno Ya sea En algún momento Se irán a dormir Obviamente En algún momento Se irán a dormir Hay que tener paciencia Cuando se vayan a dormir Chapamos el chiringuito Y que se pongan a procrear Venga Vamos Venga Venga dale Dale boludo Dele Dele boludo Dele Venga Váyanse a dormir Váyanse a dormir Venga Hay que esperarse Mientras tanto Un poquito de agua de colonia Fresca y permanente Olé 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 Ese agua de colonia Loco Miren eso Por cierto Si quieren seguirnos en Youtube También tenemos un canal de Youtube Se llama igual que esto Se llama igual Ellos saben que su camino es ese Venga chicos Váyanse a la granjita Venga A la granjita Vamos Vamos Venga Venga Granjita Voy a irme un momento Me voy a ir Lo voy a empujar Así un poquito ¿Vale? Vamos a empujarlos No quieren Bueno pues No te me vayas a caer No te me vayas a caer Venga Bueno Voy a ir por aquí Ten cuidado Que el agua No los empuje para afuera Que estos se caen Se caen al agua Y en algún momento Se irán a dormir Ojo Se ha ido uno a dormir Venga Vete a dormir Boludo Vete a dormir Vete boludito Boludito A dormir Venga A dormir Vamos Váyase a dormir Venga Vamos Váyase a dormir Su amigo Su amigo Su amigo se ha ido Ya se ha hecho de noche Ya se ha hecho de noche Ahora si no Venga Vete a dormir Tío Yo no teniendo La física mental De estos bichos Ope con la esquina Le ha cogido cariño A la esquina Tío Bueno Cogió Perdón Le agarró Cariño A la esquina Voy a taponer esto Para que no se pueda Para que se le acaben Las opciones A ver si entra Vamos Que tienes que entrar Papu Tienes que entrar Tienes que entrar Bien Bien Váyase a dormir Bien Bien Uy No quiere irse a dormir Ahora si que si Ya tiene que irse a dormir Hala Bueno se ha quedado ahí Ya Este ya está Nosotros ya tenemos La misión cumplida Ahora ya Lo que nos queda Simplemente Si nos ha Uy Está llenito Está llenito Del amor Está llenito Chicos Vamos a quitar Todo esto Esto Lo tengo aquí Tierra también Recogemos Todo Y ahora ya Este puente Vamos a ver ¿Cómo está? Pues aquí estamos Con los aldeanillos Ya los tenemos en la granja Papu Mira Ya están en la granja Aunque este no quiere dormir Ese tiene insomnio Ese tiene insomnio Pero no pasa nada Ya está chicos Ya lo tenemos Ahora ya Simplemente es ir Multiplicándolos aquí Y cuando se llene esto Los ponemos en esta parte también Y aquí tenemos otra sala con 12 Y generarán los golems Y en un futuro Cuando tengamos una granja de obsidiana y tal Haremos arriba el arco Del portal Y también generará Oro Y va a ser una granja Mamadísima ¿Tú qué tal? ¿Jose? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer Es este puente Lo vamos a derribar Este puente Ya nos hace falta Vamos a quitarlo Bien Este va a ayudarnos ¿Ves? Este nos ha ayudado De la construcción Muy bien Muy bien Muy bien hecho Ahora simplemente Podemos ir Deshaciendo el puente Ya no hace falta Como pueden ver Ya está hecho Todo Ya tenemos lo que necesitamos Hay algunos aldeanos Que se han quedado abajo Pero no pasa nada Eso lo dejaremos ahí a su suerte Y ya está Y este puente Lo quitamos Porque claro Esto quedará feo Para luego Para el banner Que vamos a hacer Un banner De este mundo Y no Y no vamos a tener Este puente por ahí Que queda muy feo Vale Pues ahora me piro Y lori ¿Qué onda? Hola Samuel Saludito Bienvenido Vamos a liberar A los Aldeanillos Y que sea Lo que Jesus Quiera Yo te libero Amigo En el nombre De Pati Espiritisanti Aldeanos Ustedes son Libres Como pajarillos Hay un bicho feo Bueno Bueno Me he muerto Pero me da igual No me importa Porque la misión Está cumplida La misión Está hecha Ahora ya Simplemente Hay que esperarse Hay un bicho Ahora lo que voy a hacer Epa Boludo Me pegó Loco Cierra Cierra Que tienen casco Y eso pueden pasar el día Vamos a por nuestras cosas Tirorí 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 Vámonos Yuuu Ahora estos aldeanos Pues nada Que vivan lo que puedan vivir Ya me dan igual También lo que me interesa Es llevarme las camas Y las mesas ¡Hombre! Nada Ustedes ya Se apañen Me voy a llevar esto Esta mesa de pociones Es muy importante Esto es muy complicado Porque tiene una vara de blaze Y eso Uf Complicado Sacar la vara de blaze Complicado Míralos Ellos son felices En su mundo Pero sabéis que van a durar poco Van a durar poco Nosotros Por nuestra parte Pues vamos a ir Desmontando esto Porque queremos que la ciudad Quede bonita O sea Nosotros esto queremos que quede bonito Tirorí Y en un futuro Bueno Aquí no En un futuro Se puede Ah Esto sí que es parte De la casa Se puede hacer Una granja de oro No Una granja de hierro Eco-friendly Que sería una granja de hierro En la cual tú Utilizando un poblado normal Generara los golems Y los farmeara directamente ¿Sabes? Imagínate un poblado normal Que tuviera un formato En el cual Los aldeanos Generaran un gol En un sitio Que se farmeara el gol En todo el rato Pero que los aldeanos Fueran libres Por toda la ciudad Pero claro Tendría que ir encapsulado Tendría que ir todo Quizás el suelo con cristal O con zonas Que no O con Valdosa O tal Para que no spawnearan zombies Y seguramente Acristalado o algo ¿Ves? Nos llevamos las mesas De crafteo Nos llevamos todo Esto me lo llevo Esto ya sería suelo También montamos todo Lo que yo no entiendo En este poblado ¿Cómo puede ser que tengan Este material? Que es de terracota Que eso es en desiertos De esos de colorines Que no está ahí al lado No sé dónde Van a sacar el material ¿Ustedes piensan? No sé ¿Qué piensan ustedes? Es que no sé De dónde sacan eso Tiroir 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 Esto lo quitamos Y ya dejamos La aldea Con su forma Y quitamos el puente También Tiroir 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 De todas maneras Lo importante ya está hecho Lo importante ya está hecho Ya los aldeanos están arriba En cuanto generen un golem Pues Lo va a farmear Habrá que poner abajo las hogueras Eso sí Y habrá que esperar A tener su viento de hierro Para poner mecanismo de recolecta Pero Lo que es lo importante Lo primordial Ya está hecho Que es tener dos aldeanos arriba Simplemente nos queda ya Pues producirlos Empezar a hacer ahí Muchos aldeanos Y Y las hogueritas abajo Y tal Y granja de hierro Magnífica Tiroir 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 Voy a sacar este agua De esta forma Ahora sí La vamos quitando Perfecto Ya tengo el agua quitada Ahora solo me quedaría Sacar una pala Y quitar toda la tierra Todo este Todo esto hay que quitarlo ¿Vale? Todo esto hay que quitarlo Estos aldeanos Van a perecer rápido Van a perecer más pronto que tarde Porque están ahí Donde estoy yo Y algún zombie se lo va a vacunar Eso también es verdad Ahora que voy a hacer Es irme A poner las camitas Y las mesas Y las mesas de crafteo Que tengo por aquí Mira ese aldeano Mira, mira, mira Ese aldeano Chiquillo ¿Dónde vas tú? Hay una diferencia Entre el aldeano Bebé De Bedrock Y de Java Que el de Java Tiene la cabeza pequeña Y el de Bedrock Es cabezón Es cabezón Tirorín Tirorín Vamos a comer unas cuantas palas Vamos a comer Tengo por aquí carne puesta Voy a soltar aquí la chichi Ahí Muy bien A cocinar, a cocinar Y me voy a comer Un filetillo A su salud Un filetillo Mmm, que rico Ole Ole Ahora voy a subir por aquí Me falta hacer la Anda, mira quién está aquí Encima con casco, ¿sabes? Encima con casco Ya estoy aquí ¿Cómo estáis? A ver cómo entro yo por aquí Sin molestar Hola chicos ¿Cómo estamos? Vamos a poner camitas, ¿vale? Venga Una por aquí Y otras por aquí Vamos a poner aquí otra camita Otra por aquí Y otra por aquí Mesas de crafteo Tengo el barril Y la mesa de pociones Vamos a poner por aquí La mesa de pociones Y por aquí el barril Y ahora creo que tenía pan Ay, no, se me acabó No tengo pan Ey, que menudo casa Os he hecho, chicos Os podréis quejar, ¿eh? Menuda mansión Menuda mansión que les he hecho ¿Sabes? Qué pedazo mansión Voy a cambiar este material Porque me hace daño Porque me hace daño a la vista Espera Que tengo ahí Unos trozos de tierra mal puestos Esto fastidiaré la chimenea Perfecto Ahí se han quedado De momento no se reproducen Habrá que tener cuidado Porque se pueden salir por aquí Los chiquillos, ¿eh? Eso no lo había pensado Pero se pueden salir los chiquillos Por estos bloques Se pueden salir Y aquí no tengo puesto nada No puedo dar la vuelta por ahí Amigo Tengo que poner cristal por esta parte Va a poder dar la vuelta Y poder farmear por el otro lado también Así que... Oh, ¿sabemos un salto del ángel? No llego No, no, no No llego, no llego Voy a por cristal A ponerlo detrás, ¿vale? Vamos a poner cristal por detrás Para poder dar la vuelta a la granja Si no, no puedo Esta es mi casita Temporal Es una cabañita que me he hecho Es temporal A ver, cristalito Por aquí tenemos Ok Hierro, piedra Vale, bien Sí Vale Ponemos cristal Para que no spawnen los golems ahí No spawnen ni golems ni nada Esto está pensado Para que no No salgan goles ni nada Vamos a colocar por aquí Y... Tirori 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 Ahora sí ya se puede pasar por aquí Ah, ya puedo pasar por aquí Mira, vamos a rodear toda la granja Ahí abajo, como pueden ver La chimenea está sin terminar Hay que poner ahí también material Hay que poner ahí material también Ahí estamos Y otro, perfecto Ahí está, perfecto Aquí hay un errorcito Aquí pueden salir bichitos Aquí podían salir los goles Hay que quitar esto y poner Cristal también Esa granja de qué es Es de hierro, loco Bueno, es de hierro y oro Es combinada De momento será solo de hierro Pero en el futuro será también de oro Si quieren la granja de hierro y oro La tienen en la descripción También pueden descargarse el mapa que estamos jugando Ahora mismo en el día 6 Y el del día 1 Nosotros vamos compartiendo nuestro mapa semanalmente Cada semana subo un archivo del mapa Como está en ese momento, para que ustedes también puedan jugarlo Y si quieren la granja de hierro y oro La pueden descargar también, que la tienen ahí Esto, así Pero va, pero aquí que pasa Tengo un montón de cosas Esto fuera A ver Bueno, esto Aquí habrá que poner cristal también Todo para que no spawnen aquí nada Cosas No, no, no No juego con el chat Lo siento Bueno, no juego con nadie En verdad Así Esta parte así Nos faltaría Quitar esto Así Y así Y quitar Bueno, tengo pico Vamos a quitar esto también Están durmiendo Están durmiendo Vale Tiki, 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 tiki Recuerden cristal para que no salga nada Ope Tengo aquí también cristal A ver, a ver Cómo lo hacemos El de oro Son con los portales De nether Sí Hay uno que es de cuatro portales Y da 45 A 35 minutos Prueba, prueba Miguel Prueba el de la granja Chicos Descárguense la granja De oro y hierro Que tengo abajo Les va a encantar Pruébenla Pruébenla La mía es Combinada Es hierro y oro a la vez Es nueva No está hecha La he hecho yo Es nueva Último modelo Vale, esto Esto de aquí no hace falta Claro Aquí el cristalito Y aquí esto de aquí No me hace falta Este techo ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo esto? Ah, bueno Sí, sí, no Aquí también hay que poner cristalito Se me ha roto Bueno, no pasa Ponemos cristalito fresco Ah, cuidadillo Que es de noche Quitamos Este bloque de aquí Que no hace falta Y este lo vamos a sustituir Por otro de cristal Todo esto Para que no spawne nada ¿Vale? Todo esto ya Que me he muerto Bueno Cosas que pasan Hola, Daniel Saludos Saludos a Miguel También venido Saludos para Isaac Díaz Que nos ha dado like A Héctor A Leonardo Montero A Eric Sánchez Gracias, chicos Por los likes Vale, me he muerto Por algún sitio cerca Bien Ahí es Y no sé qué pasa Que todos tienen casco Y es una cosa curiosísima Ahí el agujerito A ver He cogido todo el drop Sí Vale Bien Bien Vamos bien, chicos Vamos bien Ahora hay que quitar Todo eso de ahí Y esto también Vamos a quitar Bueno, esto no hace falta Quizás Está vivo el aldeano Pequeñajo Es un superviviente Ese aldeano Pequeñajo Está vivo todavía Chicos Qué curioso Está vivo Es un ser libre Es un ser de luz Es un ser libre Miren, miren Miren Los hemos liberado Y están ahí en su salsa Pero bueno Ya sabemos que los aldeanos Ahí no van a vivir Mucho tiempo Yo mientras tanto Voy a requitar todo esto Que me he hecho aquí Un puente para subir Los aldeanos Como pueden ver Y ahora lo vamos a quitar Es un puente Del amor A ver Tiro-rin 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de sus vidas? ¿Todo bien? ¿Juegan mucho a Minecraft? Recuerden que tenemos En nuestra tienda Puntos de Minecraft Por si quieren comprar En la tienda Tenemos ahí ofertas Se pueden comprar Los Minecraft de PC Si quieren O de móvil En mi tienda especial De GamesPay Vamos a ir por aquí Creo que hay un aldeano Que se ha quedado arriba Ostras, tú, mira Hay un aldeano Que ha querido Irse con sus amigos Claro, está buscando La cama Pero no, amigo Tú no estás hecho Para eso Nosotros vamos a quitar esto Ese aldeano Ese aldeano Quiere ir Con sus amigos Le dejamos ir Ya, pero tienes que hacer Tienes que ir Tal nether Sacar la arena de almas ¿No es más fácil Hacer un puente de tierra? Digo yo ¿No será más fácil Hacerles un tobogán de tierra Y que suban para arriba Con una barca Con agua Que tener que ir Tal nether Sacar la arena de almas Y volver? La digo yo Por dificultad de materiales Este aldeano Quiere Este aldeano Quiere reunirse Con sus amigos Vamos a darle Ese chance ¿Vale? Vamos, venga, va Venga, aldeanillo ¿Tú quieres ir con tus amigos? Venga Le vamos a dar ese chance ¿Sí? Anda Otra vez Es que estoy gilipollas Perdón ¿Por qué me caigo? No entiendo Claro, es que si salto Sí que me caigo Si voy agachado No Pero si salto Me caigo Ese aldeano Quiere Quiere llegar Venga, aquí tierra Aquí piedras Aquí una pala Voy dejando cosas por ahí Más cosas Ven, aquí van las hogueras Aquí pongo las hogueras A ver, hogueras No, aquí pongo las hogueras Aquí pondré las turbas Y debajo Pues no, aquí a los lados Los cofres Para cuando Eso Bueno Vamos a hacerle el caminito A ver si el aldeano quiere subir Le vamos a dar ese chance ¿Sí? Mira ¡Oh! El aldeano quiere venirte Se quiere venir el aldeano Loco Pobrecillo Me da pena Vamos a hacerle el caminito Venga A ver si quiere entrar Venga Vamos aldeanillo ¿Quiere usted subir? Venga Ahí lo tiene Ahora vamos a ver Cómo hace la magia ¿Verdad que sí? Usted tiene razón ahí Por eso yo le he hecho Un puentecillo de agua Creo que me ha quedado Un poco alto A ver Sí Le ha quedado un poco alto No, no No se vaya aldeano He entendido mi error Te vas a morir ¡No! Se fue Ha sido sin querer Ha sido sin querer Lo juro Es que se ha puesto pesado Quería llegar Tenía mucha prisa Las prisas no son buenas ¿Ves? Esto pasa por tener prisa Le iba a hacer el caminito Para que se metiera Con los compañeros Y el Tío Se ha suicidado Se ha lanzado Ahí Se ha lanzado Todo por el afán Del aldeano Por ese aldeano Si se hubiera quedado quieto Hubiera podido subir Pero Se ha puesto Se ha puesto a empujar Y se ha rebotado Y se ha caído Es que Ese aldeano Es un poco No El mismo se ha El mismo Ha decidido su destino Yo le iba a dejar subir Yo le iba a dejar subir Le estaba haciendo el caminito Pero claro Cuando estaba haciendo el caminito Empezó a empujarme Ha rebotado Y se ha caído Es que El aldeano Saludos Un fuerte abrazo Gracias Sánchez Saluditos Bienvenido al directo Papu Ha sido el aldeano Yo no he sido Pero un poco sí No, pero yo no he empujado No, yo no he empujado Estoy limpiando ahora esto Es más fácil Es más fácil romper Que poner El aldeano Le hacemos F en el chat Por el aldeano Chicos F en el chat Por ese aldeano Banano Que se nos ha ido Como un hermano ¿Qué es Atardito? Estoy haciendo Una moda aventura Con granjas técnicas Pasarme el juego En 50 capítulos Con granjas técnicas De mi cosecha Esta granja por ejemplo Es una híbrida Entre hierro y oro Que la puedes probar En el enlace De la descripción Donde tienes la granja Y tal Y aparte también Es un directo De multiplayer asimétrico Donde ustedes Cada semana Se pueden descargar El mapa que estoy jugando yo Para probarlo Tengo el mapa Del día 1 Y del día 6 Y cada miércoles Subo una actualización Del mapa Para que ustedes También puedan pasarse El juego conmigo Y tener mi mapa Y jugar como estoy jugando yo Muchas gracias A A A A A Tar Al Por el like Thank you Papu Arácnido Gracias por el like Pascal Gracias por el like Eduardo Gracias Dayana Gracias Así que chicos Recuerden que en la descripción Tienen los enlaces Para descargarse los mapas A probarlos Y eso ¿Vale? Es un multiplayer asimétrico Los links de descarga Son los mismos Que la página De MCPDL O sea Son totalmente confiables Tirorí Tirorí Con lo que costó Hacer el puente Ahí se va Toda la tierra Se va Ole Ole Uy Hemos llegado casi 100 espectadores Chicos Casi Casi Estábamos ahí Estábamos ahí Rozando el éxito El más 100 Por cierto El directo ¿Qué tal les vale? ¿Les va bien? ¿O quieren que le baje La resolución? ¿Cómo les va? ¿Les va bien? ¿Todo bien? Oh ¿Qué se viene? Limpio mi casita Tralaralarita Limpio mi balcón Tralarilirón Ole Ole Vamos Vamos Estoy dejando El mundo más bugueado Mira 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 Todo el cacho de tierra Que hay por ahí sueltos Lo estoy dejando Bien bugueado Tirorí Tirorí Todo limpito Bebé Ole Ole Todo limpito Todo limpito Ahí 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 Ya nos pondremos Ahí Muchas gracias a los likes De Leo Azuaje De Nadit Daza De Sofía Araujo De Marilú Núñez Muchas gracias Tiro Tirorirorirón De nombre extranjero Ale 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 Otra pala Apañado Hola León Saludos Saluditos Bienvenido A los nuevos chicos Recuerden que Tenemos contenido Todos los días Tenemos reels Diarios Subimos video corto Todos los días Subimos un video largo Semanal Y ahora estamos Haciendo una temporada De directos 50 directos Pasando Minecraft Bedrock Con granjas técnicas Y con ray tracing Como pueden ver Les dejamos Como siempre Las descargas Del mapa En la descripción Para que nos acompañen A nosotros Bueno me acompañen a mi En esta maravillosa aventura Cada miércoles Tienen un mapa nuevo Actualizado A como estamos jugando Vale O sea Yo lo estoy jugando Y este mapa Cada miércoles Lo comparto con ustedes Para que tengan Los mapas Para jugar Conmigo De manera simétrica También les he dejado Un mapa Con la granja De oro Y hierro Que estoy haciendo ahí Vale Para que la puedan ver Y probar Si quieren seguirme en Youtube También estoy Y se me ha hecho de noche Ay, 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 ay Que viene Que viene Ay, ay Tengo miedo Tengo miedo Se viene Está oscuro No mirada Está oscuro ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pensaba que no había Nuestro directo Ya, Carlos Es que Le he subido la calidad Al directo Con muchos vitra TDS Y no ha tenido Y el directo No entraba nadie Entonces ya le he bajado Le he bajado La calidad directo Y ya la gente Ha entrado con normalidad Pero me he asustado Porque digo Wow Solo tengo 4 o 5 espectadores ¿Qué está pasando? ¿No? Cuando aquí tenemos 20, 40, 50 Y era eso Que tenía el directo Le había puesto Mucha calidad Y la gente No estaba No le estaba Llegando a la alerta Así que No hemos cambiado ¡Eh, esqueleto fresco! ¡Eh! Me ha pegado Cuidado El Enderman También, loco Cuidado Cuidado Que vienen Con todo el amor Que les cabe en el cuerpo ¿Y por ahí Por dónde subo? Corre, corre, corre Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra ¡Vamos a dormirnos! Un consejo Para hacer stream Uff Complicado Porque no soy No sé Habla todo el rato Te puedo decir eso Piensa que un stream No es jugar un videojuego Piensa que un stream Es hacer como una obra de teatro Tienes que Entretener a la gente Tienes que pensar Que estás con amigos Y tienes que tenerlos entretenidos Ese es el consejo Que te puedo dar Entreténlos Esa es la clave Conseguirse el entretenido Que no es fácil Pero esa es la clave Voy a recoger esto Mira, me has robado Pero bueno ¿Tú qué me has robado? ¿Eso qué es? Un cacho carne Mira, voy a aprovechar Y voy a hacerme el puente este Tiroi Tiroi ¿Me recuerdas? Sí, sí Estabas ayer, ¿no? Vámonos, chicos Que rompemos la barra De los cien espectadores No me lo creo Vamos Vamos Hagan lo posible, chicos Compartan como si no hubieran Mañana Gracias a Dexy Delgado Por ese abrazote Eustaquia Ancalle Carlos León Que os da like también Gracias a parte del chat Noe de Jesús Gracias Guapetona O Guapetón Si estás con la cuenta De tu familiar No, no juego con espectadores Lo siento Pero tienen los mapas Para poder jugar también Si quieren, ¿vale? Yo no juego con la gente En directo Pero sí que les dejo El mapa actualizado Para que ustedes jueguen El mundo que estoy jugando ¿Vale? Eso sí Espero que eso les sirva Venga ¡Oh! ¡Uh! No me he hecho daño Porque he caído encima Del zombie, loco ¿Se han dado cuenta? He caído encima del zombie Y no me he hecho daño por eso Ha sido el zombie cama Zombie amortiguador Vamos a romper esto ¿Qué manía hacer zombies con casco? Oye ¿Por qué? Otra vez esta aquí Este es como un mal día, ¿eh? No se va con facilidad Venga Eso es Ahí ¡Uy, bebé! Me puso un casco, loco ¡Ole! ¡Ole! Voy chapalo dorado ¿Dónde se va? ¡Biéndote, qué bonito! Recuerden, chicos Que tenemos canal de YouTube Por si quieren seguirnos allí también Y que próximamente Vamos a abrir un 24 horas de YouTube ¿Vale? O sea, les voy a explicar En YouTube Voy a hacer Un directo permanente De 24, 7 O sea En directo todo el rato En esa plataforma Pasando vídeos De 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 mi canal De mi comunidad O sea, pasando directos antiguos Y cosas Por si quieren Ayudarme en el partner de YouTube Pues que sepa que próximamente Estaremos ahí Haciendo un directo permanente Pasando contenidos O sea, directos Antiguos Y cosas ¿Vale? No estaré siempre viendo O sea, no estaré siempre en el chat Pero Pero vamos Que estaremos con el directo puesto 24, 7 Próximamente Que sí Pero que sí Carlos Que yo te quiero Pero no juegues conmigo Que estoy para un mayor Ya Ya la memoria Tengo un poco flow Necesito ginseng Creo que me cuesta un poquillo Disculpenmelo A ver Esto Me queda sin palas Vaya por Dios Está para eso Bueno Ahí tenemos un puentecillo también hecho Muy contento Vale A ver ¿Qué hacemos ahora? Tengo piedra, ¿no? Vale Voy a poner piedra en la chimenea Saludos Martín Bienvenido Moisés Mendoza León Zaquiel Saludillos Dexi Delgado Muchas gracias por el like, chicos Gracias por acompañarme en esta tardecita De Minecraft Maravillosa Por lo que decía, chicos Próximamente en nuestro canal de YouTube Tendremos Un directo 24, 7 Para alcanzar el partner O sea, vamos a hacer un 24, 7 ahí Que está el directo todo el día Con directos antiguos Y cosas de esas Para ver si conseguimos Las suficientes horas Para el partner Que son 4.000 horas A ver qué pasa ¿Qué voy a hacer yo? A ver, se me ha ido la cabeza ¿Veis? 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 No me acuerdo No me acuerdo Iba ahí a... Ah, sí Ya se me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo de ves Ahora sí me vino Hola, está doradito Eh, ¿es aldeano? ¿Le van a convertir? Sí Le van a convertir En aldeano Banano Joder, me estoy pegando yo Toñas todo el rato No tengo comida Espérate Vamos a comer Y... A ver Esto lo guardamos por aquí Por aquí tengo Tengo casi el pijama completo En oro, ¿no? A ver Tengo... Ojo A ver, espérate ¿Me puedo arreglar el casco? ¿Me puedo arreglar el casco? ¡Loco! ¡Mira, mira, mira! ¡El casco completo, loco! ¡Ole! ¡Ole! Casco completo A ver, a ver Muchas gracias a Ivani Acuña Acuña Por darle ¡Ay! Que estás triste ¿Por qué, amiga? No se ponga triste Que la vida hay que sonreír Necesito copidita Mira, aquí hay un cachito chichi Te lo dedico ¡Ahí! ¡Qué rico! ¿Aquí carne? Aquí también Apañado Y lo rico Vale Ahora vamos a poner Trocitos en la chimenea ¡Oh! Estoy a matado Estoy a matado Estoy a... Estoy a... Va Nada, ya no lo intento así Ya con el cubo Paso ¡Ope! Encima viene el zombie Este rapiñeiro A llevarse todo lo bueno No me robes Que me viene a robar El tío este ¿Qué me ha robado? ¿La pólvora? ¿Cómo haces? A ver si le pego con la flecha ¿Cómo le pego? Hay que pegar en la cabeza Ahí, ahí Que salgan las estrellitas Está mamadísimo el tío Creo que tengo una chepa Pegándome también Dale, dale ¡Pero muérete! ¡Qué manía de sobrevivir! ¡Asume tu derrota! ¡Ope! No se muere, tío Espérate A ver si tengo un arma O algo Vaya, no tengo nada Bueno, en algún momento Se morirá ¡Hala! No me ha soltado nada ¡Qué tacaño! Bien A ver si Voy a subir con el agua ¿Vale? Voy a subir con el agua Mejor Estoy cansado De que me estén funando Otro rato por la escalera Mira que agua Más cristalina Y maravillosa Vale, vamos por arriba Aunque se ve menos Que el agua normal La verdad Se ve bastante menos ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuh! Ahí estamos ¡Eso es el Ray Tracín, chicos! De las RTX Nuevas, maravillosas Y comunidad ¿Cómo te acercas a YouTube? Igual, Carlos Me llamo igual GameSpain Tengo el mismo nombre En todas las redes sociales Me pueden encontrar en todas Si se lo curran un poco Me encuentran enseguida Ya te digo Y eso voy a hacer Voy a hacer un directo 24-7 Subiendo contenidos De directos anteriores Y cosas Para ver si conseguimos Las horas para el partner Que esta cosa Dificililla Vamos a cumplir el año Dentro de unos meses Si no hemos conseguido Las horas A ver estas Pedrecillas Ahí está Chimeneapa Por aquí caerán Los cerdos Y los golems Primero los golems Y luego más adelante Cuando tengamos en el portal Los cerdos también Tirori 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 A ver Ojo Está haciéndose grande A ver ¿Qué tal el audio? Chicos Oye bien No petardía ¿Verdad? Sí Saludos Daniel Bienvenido Gracias a Darred Martínez A Daniel García Y Bania Que nos dio ese like Pero con cara de tristón Había dicho antes Pero bueno ¿Por qué? Hay que sonreír Aunque siempre hay momentos duros La verdad Pero hay que sonreír Vale ¿Cuánto me queda? No mucho Vamos a notar por aquí el chorrito Y cuando caiga abajo Tal No, no, no No juego con la gente de chat No juego con la gente No juego en directo chicos Les dejo como siempre El mapa para que jueguen ustedes ¿Vale? Tienen el mapa Para que lo prueben Y jueguen ustedes Lo vamos actualizando cada miércoles Así que descarguense el mapa Y juéguenlo A ver ahí Vale Quitamos el agua Y nos tiramos con todo Apañado Vale Pues esto ya tiene Ya va tomando forma Ahora debería hacer pan Sí Mira El aldeano este quiere subir Pero va a ser que no No hay sitio para ti ya Amigo aldeano Voy a ver si tengo pan por aquí No Hay que hacer comida Hoy no tengo pan Vaya por Dios Vamos a tener que fabricarlo Qué pereza Habrá que hacer pan Mira que hay ovejas Espérate Voy a hacerme también unas cuantas armas Tengo alguna Algo de piedra por aquí Esto me sirve La piedra esta Para hacer armas A ver Hacer unos palos No sé si me sirve la piedra normal Para hacer armas No No sirve Fíjate El aldoquil sí que sirve Pero las piedras No No entiendo Hola Daria Saludos Bien De aquí En directo Con los panas ¿Todo bien? No sé Rick No me sirve la piedra esa Tío Bueno Pues voy a hacer ladrillo Si me deja Voy a hacer este Qué más bonito No Ese es más bonito Esto no debe ser lo mismo No Esto es lana Qué ciego estoy No Eso no era lo que yo pensaba Vamos a dejar esto por aquí Esto es lana ¿Se puede hacer una camita con esto? Ojo Una camita Vamos Una camita Vamos Una camita Para subirla Y también necesitaremos Dropear Más 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 No sé ¿Cómo se llama eso? Se sigue en YouTube Ahí estamos Vámonos Ahí estamos Recuerden chicos Próximamente Subiremos Haremos un directo Permanente en YouTube Pon Un 24-7 Un 24-7 O sea un directo permanente en YouTube En nuestro canal de YouTube GameSpain Donde estaremos Dejaremos vídeos puestos ahí 24-7 De directos antiguos Y tal Para que ustedes vayan ahí apoyándonos Para ir consiguiendo las horas del partner Que están complicadas Vale Si que estén atentos al canal de YouTube Síganos ahí Síganos ahí Les vendrá bien Por si se han perdido algún directo antiguo Lo que sea Pues eso Blandina Suruchi Dice Buenas tardes Buenas tardes Blandina Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Nosotros estamos aquí de pana Necesito piedra Ay Me están pegando ¿Quién ha sido? Ay papá Upa Upa Ay El de casco El de casco es peligroso Ese de casco Mira El aldeano se transformó Desde aquí es que a ti en pache Aldeano Que viene Que viene Tengo aquí Una mansalva De enemigos Se crean aquí Como apuñados Necesito Un poquito de piedra Vamos a A mina A picar un ratillo Vamos a la mina Tirorín Tirorín Tirorí 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 Ahí hay piedra Venga Esa piedrecita fresca ¿Dónde está? Piedrecita Ahí hay un poco Está muy lejos eso Hay una vaca también Ojo Que chaval Estoy parkour Tengo loco Gracias plantina Por tu corazoncito Leonardo Leonardo García También ha dado like Al directo Gracias Saludos a Fabiola Marramine Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Recuerden chicos A la gente nueva Que está entrando al directo Que tienen el mapa En la descripción Para probarlo También les he dejado Una granja de hierro y oro Por si la quieren probar también Todo para Bedroke Para Pocket Edition Recuerden también que hacemos directos Todos los días de miércoles A domingo Dos horitas con vosotros 50 capítulos De esta nueva serie De Minecraft Bedroke Construyendo las mejores Granjas técnicas Y pasándolos poco Aquí con vosotros De pana ¿Qué? ¿Cuísáis cuando? Yo no vi el directo Muestra la aldea La aldea está ahí La aldea no está para mostrar No quiero engañarles Nos hemos centrado En la granja de hierro Ahora la aldea Está un poco Desmontada Nos hemos centrado En la granja de hierro La aldea está un poquillo Desmontada Está ahí La granja La aldea Hemos llevado Los aldeanos ahí ¿Vale? Y ahí será la granja de hierro Nos falta terminar La chimenea Y luego multiplicar Los aldeanos Para que Haga los materiales Y eso Así que ahí vamos Bien Todo bien Sin prisa Pero sin pausa Tenemos 50 capítulos Vamos por el capítulo 7 Así que Vamos sin prisa Sin prisa Todavía queda ahí Al nether Y toda la pesca O sea Quedan muchas cosas que hacer Habrá que encontrar también Una granja No sé Lapa O algo También habrá que encontrar Y más cositas Vámonos Vámonos ¿Qué tal? ¿Se ve todo bien chicos? ¿Se ve el micrófono bien? ¿Petardea? ¿No petardea? ¿Hace ruidos raros? Tengo fantasmas dentro Ya le di like Ya le di like Ah le di like Gracias Gracias Muchas gracias Yamilei Vélez Mariela Cruz Erwin Delgado Leonardo García Gracias por el like chicos Gracias por el apoyo del canal Les espero a todos Mañana en el directo No se me vayan No se me vayan Y recuerden Próximamente Tendremos Nuevas Próximamente Tendremos Nuevas series Con mapas Especiales Bajaremos Bajaremos mapas Especiales Y haremos aventuras Nuevas Tirori Tirori De la página Esta MCPDL ¿La conoce? Es una página De Bedrock Que te bajan Los mapas Y los Seides Y todo gratis Está muy bien Yo la recomiendo MCPDL Ahí bajaremos En el futuro Para nuevas series Nuevos mapas Para hacer Nuevas historias Y tal Ay Se me quedé sin pico Me quedé sin Me quedé sin pico Bebé Bueno Pasa Tirori Tirori De aquí bajamos El raytracing De allí De esa página MCPDL Un shader Que te permite Activar el raytracing De la gráfica Uy No tengo comida Estoy muerto Cuidado Que yo Yo no me No me abastezco Bien nunca Siempre voy Con lo justo Voy en modo Subviviente Siempre chicos Modo Subviviente Ese pollo Ralentizadillo Bien Perfecto Perfecto Vámonos Ahí que tengo Chichi fresca Aquí no hay Aquí tampoco Aquí manzana La manzana Me la voy a guardar Para Cuando tengamos Oro Para hacer manzanas De oro Y la carne De zombie Se la vamos a dar Al De las pociones Que se nos la tradea Vale Pues no tenemos comida Vamos a sacar Unas cuantas Armitas Por aquí Una espadita Una Hacha También Por aquí Uno Picos Una pala Que más Que más Que más Cazada No la quiero Me voy Adiós 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 Saluditos Que tengas un buen día Fantástico Tirori Tirori No tengo comida Qué raro Me quedo sin comida Si yo tenía un montón Pues nada Vamos a cazar Vamos a cazar Que no tenemos de nada Mira una oveja Chuletón Dos chuletones Qué rico chuletón Gracias Otro chuletón A cocinar Se me ha quedado esto sin tapar Espérate Bien Tapado Vamos a cocinar Chuletón fresco Por favor ¿Conseguiste hierro? Sí, sí, sí Me metí en la En la mina Y saqué hierro Y ahí me hice el cubo Hice la corriente de agua Hice la corriente de agua Subí dos aldeanos A la granja Están ahí ellos Trabajando Y ahora Pues nada Hacer que los aldeanos Vayan multiplicándose Hacer camas Hacer mesas de crafteo Para los aldeanos Y que la granja Empiece a producir Y cuando empiece a tirar Algún que otro golet Los funaremos Y nos haremos Las tolvas de abajo Para ir recogiendo El hierro automáticamente Y luego Cuando tengamos eso Lo que vamos a hacer Es buscar A ver si encontramos Un pozo de lava O algo así Para sacar obsidiana Y hacernos un portal Para... Bueno, el portal No, necesitaremos El pico de diamante No, por eso Habrá que hacer Los aldeanos Habrá que tradearlos Bueno, entonces Subiremos Tradearemos Los aldeanos Ahora, mira Ahora que me dices eso Se me ha ocurrido Algo que no se me había ocurrido Hacerme las mesas De hierro Para aldeanos Tengo madera Sí Voy a hacer mesas De alde de hierro Estas Me hago dos Y las subo Para tener... Creo que era para armaduras ¿No? Armaduras o herramientas No me acuerdo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Hey, mira Un gatito Hola gatito Piletitos frescos Vamos a comer Voy a seguir subiendo Cositas arriba Necesitamos también Hacer pan Habrá que hacer pan Tenía mucho pan Pero creo que lo perdió Por el camino En alguna de las muertes He perdido el pan Vamos a subir Una canción del Mario Land 2 Qué canción más buena Que es la canción espacial Ven, aquí están los al de anillos Vamos a poner las mesas por aquí Mira, aquí me he dejado sin poner un trozo de aire Por aquí me he caído antes Que no he puesto... Vamos a dejarlo ahí Porque es que si no va a ser peor remedio que la enfermedad Porque puede spawnear algo ahí Ahí estamos Y la camita Tengo una por aquí también Hay que colocarla A ver Vamos a Pasar rápidamente ¡Chup! Hola amigos Os traigo una camita bebé ¿Vale? Ahora Os traigo comidilla ¿Vale? Necesito patatas O zanahorias O pan Alguna de esas cosas Vale Tengan un buen día Descansen bien ¿Vale? Ahí están los aldeanos Carlos Para empezar a multiplicarlos Como los panes y los peces Y así los multiplicamos Ven, ahí está ¿Quién me lo dijo? Creo que era Mariela Te sigo en YouTube ¡Qué guay! Muchas gracias ¡Vamos! Recuerden chicos Próximamente en el canal de YouTube Vamos a abrir un 24-7 En directo Para conseguir las horas del partner Así que Si pueden ayudar dejando ahí la view en directo Un ratito Lo que sea al día Nos ayudarán mucho para conseguir esas horas Así que próximamente estaremos ahí Haciendo el 24-7 Para conseguir el partner de YouTube ¡Qué bonito! ¿No? Es el Ray Tracing Es el Ray Tracing chicos De las RTX de NVIDIA Que permiten que se vea así de guay Está maravilloso Cómo cambia todo Se ve que te cagas Y eso que es Bedro Que esto no es el Java con los seres esos Futuristas No, no Este es humilde Ahora voy a hacer Voy a funer esta oveja Ahí está Un cerdo También Cerdo también Vale Voy a terminar la chimenea A ver si me da con lo que tengo Tengo 21 55 Bueno Oh, espera Te voy a dormir primero Me voy a dormir mejor Sería traer mucho para producir Bueno Habrá que No lo damos con tranquilidad Sabemos que Esto tardará Pero no hay prisas La serie en directo Que Son 50 capítulos Son unas 100 horas de directo Lo que es la serie Nos va a sobrar tiempo Ya les digo yo Nos va a sobrar tiempo El principio siempre es un poquito lento Como pueden ver Ahí los primeros 10-20 directos Van a ser más lentos Pero luego ya Para la dragona Va a ser más rápido Intentaremos hacer las granjas más importantes La granja de combustible También la vamos a hacer La granja de oro y hierro Que es la que estamos haciendo ahora La granja de trading Que son los aldeanos de arriba Como saben Y nada A ver qué tal Y como siempre Dejaremos el mapa Para que lo pruebe ¿Por qué no quejas Con los hijos No sé qué es eso No me he entendido Qué más puesto Vámonos No entendí el comentario Perdón Vámonos 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 Ay me faltó un trozo Boludo Ahí estamos Bien Que como el agua Es transparente Dijo que ¿Por qué no juegas Conseguidores? No Porque es un quilombo Loco Es un quilombo Yo ya he jugado Conseguidores muchas veces Durante mi carrera de streamer Llevo de 2016 jugando Y Minecraft creo que son Tres años ya Es un quilombo loco No puedo con ello La gente no Mucha gente se porta muy mal Luego Yo no tengo server Para jugar tampoco Porque esto no es un server ¿Sabes? Si fuera Ni siquiera es un server O sea Y aparte Dices que está pendiente De lo que hagan Que te rompen cosas Bueno ya sabes Es un quilombo Es un quilombo Es mejor que Vean y hablen Y chat Aparte también Mucha gente luego No viene al directo Solo se pone a jugar Mil cosas Como siempre Ustedes piensen En una cosa Si no lo hago Por algo será Claro Si es que me spade No lo hace Mejor dicho Si es que me spade Oh Miren ese Ray Traci Loco Miren Madre mía Pero bueno Que locura es esta Bueno pues chimenea terminada ¿No? Chimenea terminada Mira, mira, mira Mira, mira Ojo Chimenea terminada Vamos Chimenea terminada Bebé Chimenea terminada Yo creo cerdo Cerdo comida Cerdo comida Ah, sí Cerdo comida Daniel Holguín Andy Ramos Melinda Gutiérrez Gómez Isabelita Gracias por ver ahí Chicos Bienvenidos Yo me quedo Yo me quedo viendo Ja, ja, ja Daniel 6 de Ja, xd Claro Esto es lo que hay La pobreza Es lo que tiene Que no tenemos Para hacer server Ni cosas de esas Nosotros no No somos el rubio No podemos hacer un server Ahí para que la gente No vea No se puede Cada uno Lo que tiene Pero bueno Estrellitas Pa' la saga Vamos Bienvenido Daniel Holguín Dice Adivina quién volvió El Daniel Holguín Muchas gracias Esas Estrellitas Frescas Muchas gracias Amigo Muchas gracias Y yo que me iba a ir ya Ja, ja, ja Se me vaya la hora de directo Chicos Solo 1.38 Va, me quedo un poquillo más Va Me quedo un poquillo más Por vosotros Me quedo un poquillo más A ver Pues esto ya está API de mi house Esto no llego Vale, ok Hay que hacer aquí Un momentito Esto Y tenemos que hacer Pan Voy a ver si puedo Hurtar Diga Recoger un poquito De pan De la isla Diga De la aldea A ver si hay algo Que me he dejado Algo de pan Por aquí Muchas gracias Daniel Por el apoyo Yo quiero jugar contigo Porque yo no juego Con nadie Ya, pero es que no se puede Yo soy un streamer Entonces Tengo que mirar más Por el contenido Del streaming Que por Por el juego en sí Entonces, claro Ahí se queda Un conflicto De intereses En el tema De lo que es El streaming Si ustedes Si somos todos Un poco honestos Tendremos que reconocer De que en un streaming Lo normal es que tú No juegues con el streamer Eso Hay que reconocerlo Normalmente Algunos streamers Pueden tener un server Para que tú puedas Entrar a jugar Con tus amigos Y tal Y poco más Pero no A no ser que sean juegos Tipo Among Us O cosas de estas ¿Sabes? O Fall Guys O Among Us Que son juegos de De comunidad Que ahí sí Normalmente no No se juega Con el streaming Pero que no me olvides Porque yo soy de aquí Sigo vivo ¿Eh? No me muero Intentaré vivir Por lo menos 40 años más Si me deja Dios Intentaremos estar vivos Por lo menos 40 años más Si Dios quiere Como se dice ¿No? Yo estaré aquí Vaca, comida Vaca, comida Comida y pieles Oveja, comida Comida y pieles Bien Vamos a ver si encontramos Un poquito de heno A ver si hay suerte Pollo Pollo, comida También Pollo, comida Habían dos granjitas aquí Pero no sé si me lleva Todo el heno O me he dejado algo Necesito comer Te olvidaste de mí Daniel, lo siento Tío No tengo tanta memoria Me suena Daniel Pero el apellido ya no Pero no me culpes Es que estoy ya muy viejo Tío Ya no tengo No retengo igual Tío Lo siento Aparte que también Es culpa mía Porque no hago streaming De manera Seguida Así que también pasa Que mucha gente Pues no me puede ver Porque no estoy en streaming También es culpa mía Cerdo Se fue Vaca Se fue Vaca Vaca Se fue Pero qué pasa Que aquí no hay heno No hay heno, chicos Me lo lleva todo Claro, como español Me lleva todo Me viene naturaleza Llevármelo todo No, no Aquí no hay nada Hay que buscar una huerta O algo O plantar alguna cosa Igual de mí No, yo os quiero Pero no No me pidan No me pidan Que tenga memoria Porque eso es complicado Con el tiempo Voy perdiendo memoria Es lo que hay Mira, aquí tengo esto Que es la primera vez Que lo veo Un bloque de esmeralda ¿Cómo te quedas? Esto es La primera vez que lo veo En montón de años Que estoy jugando Minecraft en Supervivente Bloques de esmeraldas Casi nunca he visto Ah, más Melo me suena Pero era de Brawl What the fuck Del Brawl Madre mía Anda que no lo pasaba yo mal Con ese juego Madre mía Que mal lo pasaba Aunque también A veces me reía Pero Puff Era una decad De una arena Ese juego Puff Además que siempre pasaba Igual con ese juego Cuando estaba La temporada nueva Bien Pero cuando la temporada Ya bajaba un poco Ya todo el mundo se piraba No retenías la audiencia Ni de plis Muy complicado Con esos juegos Tipo servicio Muy complicado A ver si encuentro una huerta Más Melo Sí, sí que me acuerdo Claro Porque hay otro nombre Entonces ahí Sí que me acuerdo más Ahí ya me acuerdo más Pero tampoco te voy a negar Que la memoria Poquita ya No hay cultivos Por aquí En este poblado No hay cultivos Me va a tocar Hacerme la huerta Yo Hay que hacerse una huerta Hay que hacerse una huerta ¿Dónde hacemos la huerta? ¿Y aquí esto, tío? Están atrapados Los cerdos Ahora, salganse, amigos No me gustan Hay los gatos También Pobrecillos Nada Esto no me gusta Esta valla no me gusta No pega con el paisaje Perdíamos y ganábamos Claro Porque así funciona el juego A ver, para arriba Muchas gracias a Mamani No sé qué José Noguera Gracias por los likes, chicos Bienvenidos Y aquí no hay una puerta Aquí tenía que haber una puertecita, hombre Que no hay puerta Cerdo ¿Qué pasa, amigo? Cerdo Me voy Con viento fresco Hay Un enderman ¿Sabes dónde tengo yo mi casa? Está allí ¡Vámonos! Vámonos Por el puente ¿Qué vas a hacer? Pues aquí andamos Haciendo Vamos a hacer una huerta pronto Vamos a fabricar una huerta Ahí en el poblado Porque esta casa La vamos a abandonar en algún momento Es una casa temporal Es una casa temporal En algún momento La vamos a desechar La puerta La casa Y terminaremos Hola Ya ves Las arañas Son como los borrachos Por la mañana No hacen nada Pero por la noche Son agresivos Así que tengan cuidado Con las arañas Que son como los borrachos Por la noche Son peligrosos Y por la mañana Son inofensivos Muchas gracias a Juan G Por ese like Saluditos Que bonito Que bonito Recuerden chicos Próximamente Abriremos un directo 24-7 En nuestro canal de Youtube Para alcanzar Las 4.000 horas Del partner Subiremos contenidos De vídeos En diferido De directos antiguos Y cosas de esas ¿Vale? Así que si Quieren apoyarme Déjense por ahí Un rato la view Cuando tengamos el directo puesto Y así nos ayudan Y es toda la razón Es verdad ¿Qué tal? Aquí estamos Voy a comer Que aproveche Voy a sacar Venga va Vamos a hacer la huertilla Yo no sé Cuando se hacen los mundos En Minecraft De manera automática ¿Qué pasa con la tierra? O sea ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué hacen con la tierra? Fíjense Esto Ha quedado como el culete Ha quedado un poco feo Tirando a desastroso Está aquí La construcción Y aquí ves la tierra Puesta como Como cualquier cosa Y queda muy feo Hay que estar aquí Haciendo arquitectura Tío No Muy mal Muy mal Minecraft Cuando haces tú Los mundos en modo automático ¿Qué cosas? Que haber raciones Nos fabricas Mira, mira Que haber ración Luego esto Hay que ponerlo bonito Claro Nos hacen las casas Y los poblados Con formatos Un poco extraños No lo pueden hacer bonito Te hacen ahí una casa Ahí pegada a otra El camino este roto Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Minecraft Qué feo todo No me esperaba esto de ti Así, mira Aquí un poco mejor ahora Pero está como el culo Ya te sigo en YouTube Ahí estamos, Carlos Ahí están chicos Prendientes Que próximamente Abriremos el directo 24-7 Para alcanzar el parne de YouTube Dejaremos ahí el directo puesto 24-7 Que vaya farmeando horas Hasta que consigamos Las horas necesarias Que son Creo que 3.500 me faltan O sea, imagínate Para poder pedir el parne Así que nada Ahí está ese Notify Vete, Daniel Bien, bien Bien, más melo Más melo Ah, sí Ya me acuerdo de ti Que al principio Eras una revelación Que decía Guau, más melo Con más melo Gano siempre Luego nos mataban Y digo No, más melo No Ay, qué tiempos A mí me gustaría subir Más tipos de juegos Chicos No le digo yo que no Subir más variedad de juegos Pero El algoritmo de Facebook Es sanguinario O sea No hagas eso Si no El alcance que tengas Se va al carete Esas cosas Solo cuando Se es suficientemente grande Para que Que con tu nombre Ya la gente entre ¿Sabes? Cuando ya consigues Que la gente entre Porque eres tal Entonces ya puedes Puedes jugar lo que quieras Pero eso es muy difícil Y más ahora Con toda la competencia ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Claro Ay Qué guay Quién sabe Igual en algún momento Si somos suficientemente grandes Y Y la audiencia Nos conoce Nos conoce Por ser nosotros Y no por lo que jugamos En un futuro Se pueda Hacer otro tipo De juegos también Más Rollo comunidad De jugar con gente Con micrófono Y cosas de esas Pero es que eso es muy difícil Bueno Vamos haciendo aquí Esto Vale Va tomando forma Va tomando forma A ver si sube por aquí La vaca te mira Yo la miré Ella me miró Turu 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 Y ya está Vale Frescura Free Fire Sube eso Uy el Free Fire Una vez subí Free Fire Y casi me despellejan Se metieron 100 espectadores Y empezaron Pero no hagas eso Pero no campees Pero Pero que Agárrate ese arma Esa no Tal Buah Me pusieron Buah Me pusieron Fino filipino Tiro 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 A ver Vamos a sacar Una azadita Y una Nueva espalda Hola reina ¿Qué quiere esto? Ah era perrillo Tengo la perrilla Pidiéndome comida No hombre no Ya comí hace nada Gordi La perrilla Tiene mucha hambre Siempre No sé por qué Es de mucho comer Filetitos Para todos Vamos allá ¿Esto qué es? Ah lana negra Vamos a echar aquí Esta carne Voy a sacar aquí Medio carbón Lo voy a meter aquí Vale Y esto lo voy a guardar Este pollo de aquí Laica Ya está Ya está Ay, ay, ay La perrichuelilla La perrichuelilla Wigi, 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 wigi Ya está A la vez de tu sitio Vamos a comer Vamos a comer Bueno, 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 bueno Ya estamos terminando ¡Ojo! ¿Pero esto qué es? Una oveja rosa Loco Esto tiene un porcentaje Mínimo Miren esto Miren esto La voy a Con su permiso Chicos La voy a indultar La voy a indultar Esta oveja La vamos a indultar Por especial Hay un juego Que se baja de 11p Si, si, si Si hay un montón De juegos Yo conozco juegos De estos Sobre Stumbleguides Y cosas de estas Que metes un montón De gente Y juegas Y tal Pero está bueno Está bueno Mola Mola hacer esos juegos De comunidad Y tal Pero la realidad Para mí Como es creador De contenido pequeño Es que Yo si me pongo A subir esas cosas No voy a crecer En mi vida A mi comunidad No la puedo Disgregar Así Eso es para Creadores de contenido Grandotes Que puedan jugar Lo que quieran A esos que les pagan Por jugar juegos Básicamente Esos La oveja rosa Chicos Ahí la tienen Es la oveja rosa Bueno Vamos a hacer Una huertita Allí En el Pobla Hay que plantar Eleno ¿Dónde la ponemos? Muchas gracias A Diego Elías Guevara A Juan G Ger A Mamani Y a José Noguera Que nos han dado like Al directo Gracias El Free Fight Todavía Si que tiene tiempo Ese juego No muere Es eterno El Free Fight Es eterno Loco Vale Vamos a poner Un cubito de agua Un cubito de agua Tiene cuatro bloques De alcance Entonces Yo puedo hacer Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Así Y supuestamente Debería tener Para todo el cultivo Porque eran cuatro ¿No? Cuatro de alcance Si no recuerdo mal Se trae mucha gente Pero algunos solo piden cosas Están mal acostumbrados Están mal acostumbrados Amigo Los tienen mal acostumbrados Es como un hijo Pedigüeño Los tienen mal acostumbrados De regalar diamantes Y cosas Regálame diamantes Regálame diamantes Ya me lo he imaginado ¿Me regalas diamantes? Yo no Lo tengo Eres un pobre Bueno, ahí van los cultivillos Tenía que dar polvo de hueso Por aquí Mira, vamos a acelerar el proceso ¿Eh? Aceleramos el proceso Ya tenemos un poquito más Ay, mira Cómo se ve esto, ¿eh? No me gusta Me estoy mal acostumbrando 8N porque eso No sé qué está haciendo Directo de Free Uy Me machacaron Me machacaron vivo Yo ya perdí la ilusión Me quitaron la ilusión En cuanto me puse Y dije, hostia Además que luego se fueron O sea, entraron muchos Me pusieron verde Y se fueron Además A mí me gusta más Minecraft Es más tranquilito Ya la gente se ha ido A comer Todo el mundo Ya casi Me piden diamante Claro Diamante Vamos a dar de comer A los aldeanos Frescos Y ya tenemos La huerta Monta Mataremos esqueletillos Para tener polvo de hueso Para tardar menos A ver ¿Dónde están estos? ¿Ya os habéis hecho a dormir? No A comer Eh, cuando duermen No comen Bueno, ya está Hola chicos Con estas fantásticas vistas Nos vamos a despedir por hoy Pero mañana les espero a todos A las 4 de la tarde Hola México En directo Recuerden todos los días De miércoles a domingo Dos horitas aquí con GameSpain En nuestra nueva serie 50 capítulos Jugando Minecraft Bedrock Haciendo las mejores Granjas técnicas Y pasando el juego Recuerden Próximamente Estaremos abiertos en Youtube Con el 24-7 Para que puedan ayudarnos A conseguir el partner De la plataforma roja Nos vemos Mua Hasta luego Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Cuídense guapos Mua Mis panas Nos vemos